Música Refundan en España la revista Pensamiento Iberoamericano Crean en México un dispositivo adaptable al teléfono móvil que detecta diabetes con una muestra de saliva Portugal se integra a Sea Change, proyecto europeo para promover la alfabetización marina Exposición Molinos Novohispanos, hace un recorrido histórico por la molienda y sus procesos en México Y para esta emisión les hemos preparado un reportaje que les recomendamos ampliamente no perder de vista Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano El espacio informativo producido por el INSEC Es un gusto estar con ustedes Acompáñenos los siguientes 15 minutos en los que les vamos a presentar mucha información En torno a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en Iberoamérica ¡Iniciamos! Integrar Iberoamérica a través de las ideas es uno de los objetivos que retoma una emblemática publicación Ahora que se acaba de concretar Estos son los detalles La revista Pensamiento Iberoamericano nació en 1982 Con la consigna de ser una publicación orientada a encontrar nuestra identidad dentro de la universidad Más de tres décadas después, la publicación inicia una tercera etapa de vida Con la reciente firma del Acuerdo de Refundación en la sede de la Secretaría General Iberoamericana CEGIP en Madrid, España La firma del acuerdo estuvo encabezada por el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, Gonzalo Robles Y por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grinspan Quien señaló que la publicación busca ser un medio pluralista que deje espacio para la sana controversia Por su parte, el director de la publicación, Enrique Iglesias, declaró que en esta nueva etapa El tema de la integración iberoamericana es muy importante y debe abordarse Además calificó al reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos Como un gran paso que a su parecer creará un nuevo clima para sumar esfuerzos Y enfrentar el futuro de Latinoamérica e incluso Iberoamérica La revista Pensamiento Iberoamericano tendrá cuatro números por año E incluirá las grandes preguntas de esta época abordando temas de la actualidad económica, política y social La salud es un aspecto cada vez más presente en la tecnología de dispositivos como los teléfonos móviles Veamos el siguiente ejemplo que se desarrolla actualmente en México Un equipo de especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey En colaboración con la Universidad de Houston, trabaja en el desarrollo de un dispositivo detector de diabetes tipo 2 a través de la saliva Pero lo que lo distingue es que será adaptable al teléfono celular y dará el resultado en segundos Además de evitar el molesto uso de agujas Es tan simple como las pruebas de embarazo o de pH en saliva Donde el marcador específico se hace notorio en unos cuantos segundos Explica el coordinador del proyecto, el Dr. Marco Antonio Rito Palomares, director del Centro de Biotecnología FEMSA del TEC de Monterrey Se definió tener un dispositivo en el cual, con una muestra de saliva, identificáramos el biomarcador Entonces había que hacerlo fluorescente o que despidiera luz para que a través de un dispositivo como la cámara de un celular se pudiera ver Detalla el Dr. Rito Palomares La última fase del proyecto, y que fue su principal motivador Pretende llevar el dispositivo a regiones o zonas muy lejanas o aisladas Para diagnosticar a los pobladores que tendrían pocas posibilidades de realizarlo por su cuenta Nos encontramos en el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México Este museo abrió sus puertas en 1996 y aborda el tema de la luz desde la ciencia y el arte Su propuesta museográfica nos permite acercarnos al saber científico y tecnológico en México desde las más diversas disciplinas En el primer nivel hay varias exposiciones permanentes Una de ellas se llama Naturaleza de la Luz y explora los principales conceptos relacionados con la física de la luz ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son sus efectos cuando interactúa con la materia? ¿Y qué explicaciones hay sobre su naturaleza? Me encuentro con Pilar Contreras Yrigoyen, subdirectora del Museo de la Luz Para platicar un poco con ella sobre la historia de este museo y todas las actividades que se llevan a cabo aquí Pilar, muchas gracias por habernos recibido ¿Podrías comenzar primero platicándonos un poquito acerca de la historia de este museo, del Museo de la Luz, por favor? Pues estamos prontos a cumplir 19 años, el 18 de noviembre estaremos cumpliendo 19 años El Museo de la Luz nació, se inauguró, abrió sus puertas por primera vez al público en el Centro Histórico de la Ciudad En el antiguo templo de San Pedro y San Pablo El colegio máximo de San Pedro y San Pablo Y ahí estuvo un largo rato hasta mediados del 2010 Y el propio edificio, que es una maravilla, nos mostró mucho de lo que se fue construyendo Para ofrecer a nuestro público, a nuestros visitantes, una propuesta muy original desde nuestro punto de vista El edificio original es un edificio igual que este, histórico, con gran historia Un edificio bello, antiguo, tiene como este murales, tiene como este vitrales Este también tiene uno nada más, pero aquel es más antiguo Y él fue testigo del nacimiento del muralismo postrevolucionario, por ejemplo Y del vitralismo también Y en su historia, que es antigua, en 1603, fue que lo ocuparon los jesuitas Empezó a construirse en 1573 y en 1603 lo ocuparon los jesuitas Pues le pasaron muchísimas cosas Y después, en el año 96, cuando se inaugura el Museo de la Luz Se integra la ciencia como un tema fundamental Esta mezcla de áreas del conocimiento muy fundamentales que conforman la cultura Por lo menos estamos tomando tres elementos muy fundamentales de la cultura Ciencia, arte e historia Fue algo que nos marcó, nos marcó muy, muy claramente Y cuando nos mudaron a este otro edificio, al patio chico del Colegio de San Miguel de Afonso Realmente era rediscursar con estos elementos el propio museo Otra de las salas está dedicada a la luz de las estrellas Donde se explica que toda la información que tenemos sobre ellas Como su composición química, edad, temperatura, masa y distancia a la que se encuentran Se obtiene de la luz que emiten ¿Pero qué nos puedes decir aparte de otras actividades que tengan fuera de las exposiciones Que tienen que ver directamente con la luz? Aquí en el museo, pues todo gira alrededor de la luz Tenemos talleres, tenemos demostraciones, tenemos cine club Tenemos algo muy interesante Tenemos un programa especial para ciegos y débiles visuales Cuando nació el Museo de la Luz, hace ya casi, decía yo, 19 años Era evidentísima el paso de ciegos y débiles visuales en los alrededores Y nos acercamos a la Escuela Nacional para Ciegos y Débiles Visuales Que está aquí, muy cerquita Y ellos fueron realmente los que nos fueron enseñando Cómo alguien que no ha visto la luz nunca puede acercarse al fenómeno de la luz Entre los recorridos, los talleres, las demostraciones, el cine club Conferencias, tenemos unas conferencias, varios modelitos de conferencias Conferencias de especialistas que ocurren los jueves Invitamos a gente, vamos, especialistas Se llaman no artificialmente conferencias de especialistas A que nos compartan algo de lo que ellos saben Pero nos sumamos también al esfuerzo de la Academia de Ciencias A lo que hacen con Domingos en la Ciencia Es un programa muy antiguo, pionero en la divulgación de la ciencia Que lleva investigadores de reconocidísimo prestigio También tenemos charlas de becarios Nuestros becarios son nuestros anfitriones Son los anfitriones de nuestros visitantes Y nuestros anfitriones lo que hacen Como parte de su programa de formación Al que entran cuando ingresan a ser parte del grupo de becarios de la dependencia Dan una conferencia, preparan las charlas de los becarios Y esas charlas de becarios ocurren los sábados Pero hemos tenido teatro, conciertos La visión es otro tema al que el museo dedica un espacio Aquí se puede conocer cómo funcionan nuestros ojos Cuál es el papel de la luz en el proceso de la visión Y cómo ve alguien que tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo Además hay una gran variedad de ilusiones ópticas Y hasta nos pueden hacer un examen de la vista para saber qué tan bien vemos Tenemos el gabinete del optometrista en un área de la visión Nuestros optometristas son buenérrimos estudiantes Que egresan de la carrera Y que realizan aquí en el Museo de la Luz Su servicio social Y ofrecen la posibilidad a nuestros visitantes De tener un examen optométrico muy completo Para tener una idea de cómo anda su visión No todo mundo se revisa los ojitos Y si sería algo que debiera de establecerse como una necesidad En el segundo nivel Encontramos una sala que nos muestra todo lo relacionado con la luz en las artes Donde los temas principales son Color, espacio, perspectiva, sombras y volumen Pilar, muchas gracias Ya para finalizar ¿Cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano A que visiten el Museo de la Luz? Con muchísimo gusto De verdad nos va a dar muchísimo gusto tenerlos por aquí Sería fantástico Y la van a pasar bien Estoy 100% segura de que la van a pasar bien La interacción humana con los océanos implica muchos aspectos Pero el principal es conocer cómo funciona esa interacción La siguiente nota se refiere a un nuevo proyecto al respecto El Centro Interdisciplinario de Investigaciones Marinas y Ambientales De la Universidad de Porto, CIMAR, en Portugal Es socio del proyecto Sea Change Que tiene como objetivo promover la alfabetización marina Es decir, el conocimiento de los principios básicos Y los conceptos fundamentales de mares y océanos Para estimular un comportamiento consciente Responsable y sostenible De todos los ciudadanos ante los mares, océanos y sus recursos Financiado por Horizonte 2020 Y coordinado por el Programa de la Asociación de Biología Marina, MBA Este proyecto tiene como objetivo La realización de actividades de movilización Centradas en la educación y la información Tanto para la comunidad y gobiernos Así como el desarrollo de materiales y campañas de sensibilización Sobre la vinculación de los océanos para la salud humana También se ha previsto la realización de eventos Que involucran las nuevas tecnologías La participación activa de los ciudadanos Y la formación de los maestros A través de programas específicos Para convertirse en actores de cambio De la sostenibilidad a favor de los océanos Conocer más de la historia de México A través de Artefactos para Moler Pues esa es la finalidad de una interesante exposición Que se presenta en nuestro país Veamos los detalles Los molinos y la molienda como actividad primaria En la historia de la humanidad Particularmente en la tradición indígena mesoamericana En la época colonial Y en el México independiente Son el tema central de la muestra Molinos Novohispanos Exposición presentada En el Museo de Arte Virreinal de Guadalupe En Zacatecas, México La muestra consiste en una colección de objetos Provenientes de distintos museos del país Estructurada en ocho núcleos temáticos Cuyo común denominador es quiénes Y cómo realizaban la molienda Los materiales y las sustancias Que daban valor agregado a los ingredientes De esta manera podemos conocer Desde la historia del típico metate Que ya usaban los mayas para moler sus alimentos Pasando por los molinos de olivas De trigo, de caña de azúcar o maíz Además de las enormes taonas de roca maciza Usadas durante más de tres siglos En los patios de azogue de las haciendas mineras Para moler las piedras De donde luego se extraía oro y plata La exposición permanecerá abierta al público Hasta el 28 de febrero de 2016 El Parque Nacional de Chicamocha Es uno de los pocos parques naturales de Colombia Dedicados al ecoturismo Los invito a conocerlo a través del siguiente collage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento de despedirnos De esta emisión de Horizonte Iberoamericano Agradecemos mucho que nos hayan acompañado Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Que aparecen en su pantalla O que nos escriban a HorizonteIberoamericano ArrobaILC.EDU.MX Todas sus opiniones son bienvenidas Se despide de ustedes Carlos Bicho ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.